Desde que nace un bogotano siempre está en la conversación entre todos en casa el metro, y todo el mundo ya ha perdido la confianza en el metro. La mejor solución, hablando con varios técnicos, es que esta primera línea del metro se avance ya porque está contratada y que asuma el costo político los alcaldes que decidieron eso.